Todo el mundo tiene que remar. Para que se ponga al barco, todo remando. Y acá hubo 76 remeros marca cañón. Así que lo único que tomo para decir es gracias de lo más profundo de mi corazón. La tarea de estos años hubiese sido imposible si no hubiese habido 76 remeros en el buque. Así que solo quisiera abrazar ahora cuando voy a pasar mesa por mesa y a través de ustedes que representan a un millón trescientos mil, abrazar también a cada uno de los misioneros. Así que yo les deseo en sus vidas lo mejor de lo mejor. Voy a hacer lo que esté a mi alcance para que cada uno de sus pueblos estén un poquito mejor. Y que la gran familia misionera haga lo que todos queremos en nuestras mentes, que es el gran sueño misionero. El gran sueño misionero es ser un poquito más feliz cada día con lo nuestro. Eso es el misionerismo, con lo nuestro. Y se puede. Le demostramos al país que el sueño misionero es una realidad y eso vale oro. Y es mérito de nuestro pueblo que no baja nunca los brazos y al esfuerzo de cada uno de ustedes. Que yo sé que fue sincero, que fue tenaz. No, no lo hicieron por mí, lo hicieron por su gente, que es lo que vale. Pero yo la gratitud la tengo que transmitir, porque es lo que siento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!